No se ha perdido la fe ni la esperanza, no ha de cuenta, dijiste que podría, y aunque pase mucho fea, tu palabra te guiará. No te aflijan más iglesia, que tu venida está cerca, y el que vendrá, y yo le sigo esperando, no sé si no vas a aguantar, y no sé si te voy a olvidar. ¡Chao! Por favor, la iglesia espera, esperándome se espera, que dijiste que no es mi vida, porque vuelvo y volver atrás. Y cuando estoy esperando, para que se olvide que, a la pura celestial, y con ella morirá. ¡Chao! 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 ¡Gracias!